Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 9 de la telenovela turca Hikrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Hikrán, ella llega a la mansión y Nedime le dice que Yeliz los tiene corriendo con lo de la fiesta, todo está hecho una locura. Hikrán responde que al menos espera que esa fiesta le haga bien a Melek, se emocione y la impulse a hablar. Ella recibe una llamada de Elif quien le dice que ha llegado la factura del teléfono, pero la verdad no le alcanza, ¿podría preguntar si puede ayudar a servir en la fiesta? Hikrán responde que lo hará y Elif cuelga porque Selan la mira molesto. Hikrán entra a la habitación en donde está Melek con su padre y dice que no los molestará, pero Emre le pide que se quede, después de todo ella es la razón de su felicidad. El sonríe cuando su hija corre a abrazar a Hikrán. Emre le dice a Melek que desde ahora van a cambiar muchas cosas, incluso podrá ir al colegio y hacer lo que quiera. Melek está muy contenta, Emre le pide que vaya con él al despacho un rato. Yeliz reúne a los empleados para darles órdenes sobre la fiesta. Nedime debe encargarse de toda la comida. Suleiman debe comprar todo lo que pidan. Quiere que todo esté preparado y perfecto cuanto antes. Ellos obedecen. Después Yeliz dice que esa fiesta será perfecta. Cuando vea que todos se están divirtiendo, entonces ella tomará la palabra y anunciará la fecha de la boda. Hikrán entra a la cocina preguntando en qué puede ayudar. Nedime responde que tiene tanto que hacer que no sabe si ella sola podrá con todo. Hikrán le dice que tiene a la chica perfecta para ayudarle. Nedime responde que si es de confianza, entonces puede pedirle que vaya. Hikrán llama a Liv para darle la buena noticia y ella dice que será la mejor camarera del mundo. Yeliz está probando su vestido para esta noche, uno muy glamuroso y brillante. Alidye le dice que luce preciosa y le pregunta por un pequeño vestido que hay junto a ella. Yeliz responde que será para Melek. Ambos vestidos se parecen porque se verán como madre e hija. Es el momento perfecto para lucirlos. Hikrán lleva algo de comer a Emre y Melek que están en el despacho. Emre le pide que no se vaya y la invita a comer con ellos. Ella toma asiento y Emre le pregunta si vendrá esta noche a la fiesta. El motivo es la celebración de que Melek habló y fue ella quien lo hizo posible, por lo que quisiera que los acompañara. Como amiga, no como empleada. Melek también se lo pide y ella finalmente acepta. Un mensajero entra al despacho para llevarle a Emre una caja que ha solicitado. Hikrán lo saluda y Melek le pide que vayan a pintar. Ambos abren la puerta para salir, pero Hikrán escucha que el mensajero le pregunta a Emre si ella es su prometida. Hikrán responde que no es así, pero el mensajero no los deja hablar y les dice que hacen una muy buena pareja juntos. Es una mujer muy educada y les desea la mayor de las bendiciones. Les espera una nueva vida en la que ahora harán todos juntos los tres. El matrimonio exige lealtad y esfuerzo. Deben mirarse a los ojos, ser sinceros y respetarse. Ahora que se han comprometido, deben casarse y tener un hijo para darle un hermano a Melek. Ellos se quedan sin palabras. Lo acompañan a la salida mientras el hombre sigue hablándoles de lo mismo. Yeliz se acerca por el pasillo y queda sorprendida al escuchar las insinuaciones de este hombre con Emre y Hikrán. Yeliz le pregunta a Hikrán qué quiso decir ese hombre. Hikrán intenta explicárselo y le pide que no se lo tome a mal. Yeliz le pide que no sea descarada. ¿Cómo se atreve a hacerse la importante con ella? No es más que una pordiosera a la que han contratado como niñera y ve que ni siquiera eso hace bien. ¿Pensó que tendría celos de alguien como ella? Estaría loca. Solo se puede tener celos de lo que no se puede alcanzar y Emre va a ser su esposo. Hikrán le pide disculpas y se va llorando. Melek la ha logrado reconfrontar pidiéndole que no olvide cuánto la quiere ella y su padre. Ambas bajan a la sala en donde todo está siendo organizado y comienzan a jugar con globos. Yeliz las observa y les pide que no distraigan a los demás de sus obligaciones. Hikrán toma un globo y salen al balcón en donde le pide a Melek que pida un deseo y suelte el globo. La pequeña lo hace y Hikrán le dice que no puede decirle su deseo. Melek solo piensa en que pidió que su padre no se enoje nunca más con Hikrán y que la quiera tal como ella lo hace. Yeliz entra a la cocina en donde están Hikrán, Melek y las demás. Yeliz le dice a Hikrán que será mejor que se lleve a Melek a su habitación porque no querrán que ocurra un accidente doméstico allí. Melek de repente le dice que no la trate como si fuera su niñera. Ella sorprendida le dice que lo es. Si recibe un sueldo por cuidarla no es posible que sea otra cosa. Melek le dice que Hikrán es su hermana mayor. Yeliz solo le ordena a Hikrán que se la lleve y al comer un pasabocas y atora muy fuerte. Nedime solo ríe y dice que definitivamente Dios tiene para dar a todos. Emre llega a casa y Melek lo recibe con un abrazo. Ellos se van hacia su habitación. Alije le pide a Yeliz que se calme y ella responde que esta noche todo acabará con lo que ella anunciará y será su momento. Emre le pide perdón a Hikrán por todo lo que dijo el hombre esta mañana. Sabe muy bien que se trata de un malentendido. Ella no dice nada. En casa, Keriman decide enviar un mensaje a Alije diciéndole que quiere que la primera semana de cada mes le envíe cierto monto de dinero. Después le dirá cuánto y no quiere que se niegue ya que si lo hace, entonces se verá obligada a hablar con su familia. Yeliz pide el teléfono de Alije prestado para hacer una llamada y ve el mensaje. Le dice a Alije que parece que la están amenazando. Alije nerviosa solo responde que debieron equivocarse de número. Emre escucha a su hija reír y entra a la habitación con Nurten y Yeliz. Él le dice a su hija que le encanta escucharla reír. Yeliz le pide a Melek que vayan con la peluquera pero Melek dice que quiere que sea Hikrán quien la peine e insiste. Emre le pide a Hikrán que entonces la peine y Yeliz se burla de la ropa de Hikrán preguntándole si piensa asistir así a la fiesta. Emre dice que no hay ningún problema. Y Nurten también le dice a Hikrán que será la homenajeada esta noche. Esto molesta a Yeliz. Hikrán va a la cocina por unos pasteles para Melek. Yeliz escucha desde la entrada cómo Nedime halaga a Hikrán por haber hecho hasta ahora un trabajo increíble con Melek. Ella entra, dice que tiene mucha sed y sirve jugo. Finge que tropieza y lo riega sobre Hikrán. Ella se disculpa y se va. Elif llega y pregunta qué ha pasado. Hikrán responde que es solo un incidente y le pide perdón por recibirla de esta manera. En su habitación, Yeliz dice que es una pena que la invitada de honor se muestre con sus ropas manchadas. Ella ríe. Alije entra a su habitación y le pregunta por qué se ha cambiado de vestido. Yeliz responde que se siente más cómoda con ese color. Alije le entrega una caja y dentro de este un hermoso collar. Yeliz sorprendida le pregunta si es para ella y Alije responde que sí. En la vida solo le quedan ella y su nieta Melek. Ya que Maral no le podrá dar el collar, espera que ella lo haga algún día. Yeliz le agradece y Alije sale. Por su parte, Nurten le muestra a Hikrán unas prendas para ella después de ver que se había ensuciado. Ella lo acepta y ayuda a Melek a terminarse de vestir. Melek toma el vestido que hace juego con el suyo y que Yeliz decidió no usar. Ella le pide a Hikrán que lo use por favor. A la fiesta han llegado todos los invitados, entre ellos Berkay y su padre. Él tropieza con Elif, pero ella no voltea a mirar y ninguno se percata de la presencia del otro. El capítulo termina con Emre. Yeliz ha reunido a todos los invitados y les pide que se acerquen para dar un discurso. Emre se queda mirando fijamente las escaleras en donde Hikrán baja con Melek. Él se acerca como hipnotizado y cada invitado deja de prestar atención a Yeliz para observarlas. Hikrán sigue su camino y tropieza con un escalón. Ella cae en los brazos de Emre quien le pide que tenga cuidado. Todos están asombrados por esto y Yeliz no puede ocultar su enojo. Hikrán pide disculpas y sale corriendo. Melek va detrás suyo y le pregunta si está bien. Hikrán responde que sí y seca sus lágrimas ya que se sintió muy avergonzada. Yeliz sube las escaleras intentando controlarse pero escucha a dos invitadas hablando de lo romántico que se vio Emre sosteniendo a la niñera. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.